Nuevo contacto con nuestra unidad móvil de exteriores, estamos de festejo en la Ciudad de Buenos Aires hoy. Así es, vamos a hablar nuevamente con Gonza Carnevale con motivo del cumpleaños del obelisco que se dio el día de ayer. Gonza. Exactamente, el 23 de mayo de 1936 se inauguró el ícono de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido obelisco, que, bueno, ha visto tantas situaciones aquí en la Ciudad de Buenos Aires, está emplazado en lo que es la avenida más ancha del mundo. A ver, vamos a repasar un poquito de historia, si les parece. Dale. ¿Qué se inauguró antes? ¿La 9 de julio o el obelisco? A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿La 9 de julio? ¿La 9 de julio? El obelisco. El obelisco ya estaba emplazado. La 9 de julio se inauguró un año más tarde. Bueno, de aquí no siempre estuvo el obelisco. Antes estaba la iglesia de San Nicolás de Bari, que también tiene un carácter simbólico porque fue la primera vez que se hizo la bandera argentina y corresponde al cuarto centenario de la fundación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la primera fundación, ¿no?, de Pedro de Mendoza. Bueno, hoy está de festejo el obelisco y va a haber festejos, por supuesto, porque hay una serie de vecinos que van a venir a visitar, van a hacer una visita del obelisco. También la presencia de algunos funcionarios porteños en un ratito nada más. Así que el obelisco está de fiesta. Lo celebramos, por supuesto, porque es el monumento insignia de la Ciudad de Buenos Aires, un ícono. Cuando uno visita los turistas, sobre todo la Ciudad de Buenos Aires, lo primero que hacen, sin dudas, es venir a ver el obelisco. A ver, tengo varias preguntas para hacerte, en verdad, no porque quiero desafiar el intelecto y la capacidad. A ver, a ver si... No, 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 pará, pará. Primero, una pregunta que tiene que ver con, meramente, lo turístico. En un momento se podía subir al obelisco y se podía visitar el interior. ¿Esto se puede seguir haciendo o no, Gonzalo? Bueno, hoy lo van a hacer. Ah, hoy se va a hacer. Hoy lo van a hacer, David. Bien. Sí, hoy a las 10 de la mañana van a haber algunos vecinos que tengan el privilegio de poder subir al obelisco. Bueno, como dato... Como otros tantos vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. La escalera con la que se puede subir al obelisco es vertical, completamente derecha, digamos. O sea, que cuesta un poquito subir. No es que es en espiral. Exactamente, no. Es... Sí, con peldaños. Exacto. Peldaños en lo vertical. Exacto. Gonzá, una pregunta más. Perdón, David. Sí, dale, dale. Una última cuestión. Por favor. Quería aclarar que yo tampoco sabía esto de la 9 de julio del obelisco, por eso siempre es bueno... No, pero no se ataje. Compañero, no se ataje. Está muy bien. Tener cultura general es muy bueno y te hace más sabio. Ahora, lo que vas a tener que averiguar para una próxima entrada y si no después me lo contestarás fuera de aire, aunque estaría bueno poder contárselo a la gente. Si hay otros obeliscos en el mundo, de hecho los hay, pero quisiera saber cuántos. Perfecto, perfecto. Tarea para la casa. Lo anotamos para la próxima, perfecto. Dale, bueno, las celebraciones están previstas para qué hora? Primero a las 10 de la mañana y después a las 11. A las 10 estarían llegando los vecinos y a las 11 los funcionarios, David. Bueno, fantástico, muy amable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!